1, 2, 3, 2, 1 Continuamos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en estos momentos en el stand de Pulip que es una compañía de muñecas japonesas y estamos aquí ahora con uno de los representantes de la empresa para platicar con ellos Hola, gusto en conocerte ¿Podrías hablarnos acerca de las muñecas? ¿Hace cuánto que las hacen? Bueno, hacemos las muñecas Pulip desde hace 10 años y este año es el aniversario 10 años, bueno, ¿cuántas veces, cuántos años se han presentado aquí en la Comic Con? 7 años aproximadamente ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Cada vez mejor Además, este año hicimos una línea exclusiva de superhéroes y a la gente le gusta mucho ¿Dónde está? Justo aquí Entonces, ¿estas son exclusivas? Sí Vaya, los precios están un poco más arriba que los estándares en los Estados Unidos para las muñecas La calidad de las muñecas es sorprendentemente buena ¿Cuánto tiempo toma hacer una de estas muñecas? Incluyendo el diseño, nos toma un mes por muñeca Para la línea exclusiva, nos tomó aproximadamente un año para el nuevo modelo El nuevo modelo saldrá el próximo mes Genial Tienes estos diseños clásicos Sí Pero por allá vi un diseño de Sailor Moon ¿Tendrán en algún futuro personajes de productos con licencia? No sé, Evangelion o algún otro Ya tenemos Evangelion desde hace más de 5 años Y acabamos de lanzar la serie Sailor Moon Vamos a tener más personajes de Sailor Moon que deberán salir este año y el próximo También tenemos colaboraciones con películas y colaboraciones con anime Será muy pronto ¿Podrías mostrarnos o decirnos un poco acerca de cada una de las muñecas? ¿Podrías mostrar a la cámara alguna de las muñecas? Esta es nuestra muñeca de la línea exclusiva de Tokido También tenemos diseños originales de estas muñecas También tenemos diseños originales con trajes japoneses en colaboración con líneas de ropa También tenemos colaboraciones con anime de este lado Tenemos de Rosen Maiden Sailor Moon y de Miku Hatsune También tenemos diseños originales de Cenicienta Alicia y Blancanieves Estoy seguro de que quien está viendo este programa estará muy interesado en comprar esto ¿En dónde pueden comprar si no estamos en los Estados Unidos? ¿Hay alguna página web en donde podamos comprarlas? De hecho, nos encontramos con un distribuidor mexicano en esta convención y ya vendemos las muñecas en México Vaya Son muy buenas noticias Por eso, estas muñecas, si todo se concreta, como nos está comentando nuestro amigo van a verse en México, a la venta en México ¿Es una tradición que tengan diferentes trajes? Tienes a la muñeca y luego la cambias Así es Es una muñeca de moda La gente puede escoger su vestuario Es personalizable Sí Es genial Bueno, pues nosotros seguimos aquí comentando, descubriendo más puestos, más juguetes cosas muy interesantes aquí dentro de la Comic Con Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables Edición Internacional Continuamos con más Muchas gracias Gracias